Yo vengo echando candela con mi ritmo y mi sabor pa'l público bailador que goza la rumba buena Esta rumba es de primera, no te vayas a equivocar Yo te vine a demostrar que vengo echando candela Pero yo vengo, no te quedes, que yo llamaré a Manila Pa' que vengas con Mercedes, con Gloria, Franco y Priscila Ticayane, Quirindongo, Rosario, Jacqueline, Carreras Todos ellos lo saben que vengo echando candela Yo vengo echando candela con mi ritmo y mi sabor Pa'l público bailador que goza la rumba buena Lo bailan en Venezuela, en Colombia y Nueva York Con mi ritmo y mi sabor, yo vengo echando candela Saca la mano que te quema Ahora yo traigo mi ritmo Yo vengo echando candela Yo traigo la fuerza potente de un camión Salte de la carretera Ahora yo traigo mi ritmo Yo vengo echando candela Yo me levanté y echando pa'lante otra vez Yo vine a plantar a bandera Ahora yo traigo mi ritmo Yo vengo echando candela Yo vengo con un paso arrollador Con mi ritmo y mi sabor y alegría verdadera Ahora yo traigo mi ritmo Yo vengo echando candela Llego a la marca del swing y la llave Y bailo la clave a mi manera Ahora yo traigo mi ritmo Yo vengo echando candela Y sigo original Y sabroso Ahora yo traigo mi ritmo Ahora yo traigo mi ritmo Yo vengo echando candela Yo soy ponceño de corazón Boricua de pura cepa Ahora yo traigo mi ritmo Yo vengo echando candela Soy al jibarito que baja de la montaña Se acuerda en la grama Y se arropa con su bandera Ahora yo traigo mi ritmo Yo vengo echando candela Candela papi Bailador Ahora yo traigo mi ritmo Yo vengo echando candela Esto lo aprendí de los grandes soneros De la vieja y la nueva escuela Ahora yo traigo mi ritmo Yo vengo echando candela Y si no aprendiste bien la lección Pabolo Matriculaste en mi escuela Ahora yo traigo mi ritmo Yo vengo echando candela Música 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 ¡Gracias!